Hoy, por ejemplo, tenemos todos, a pesar de que es una feria chiquita numéricamente, hay trabajos de inicial, de primaria, primer ciclo, primaria, segundo ciclo, hay secundario básico, secundario orientado y un trabajo del profesorado. ¿Solo se va a realizar en la jornada de hoy? Solamente hoy. ¿Y los trabajos tienen que ver con algo especial? ¿O los chicos pueden presentar libremente cualquier tipo de proyecto de trabajo? No, precisamente el docente, los chicos, eligen una temática que se trabaja con una metodología específica, porque este programa tiene como objetivo sensibilizar en la investigación científica. O sea que el chico parte de una situación problemática, tiene que plantear hipótesis, tiene que seguir el camino de la investigación, una conclusión, y el docente comunicarlo a través de un informe que, lógicamente, tiene determinadas pautas. Por lo que he leído y lo que he recorrido, son siempre problemáticas que tienen que ver con inquietudes de los chicos, que es lo que atraviesa a su escuela en ese momento. ¿Cuántos trabajos pasan a la próxima instancia? Bueno, el cupo para cada delegación pasa un solo trabajo de nivel inicial, un solo trabajo del primer ciclo, del nivel primario, dos trabajos del nivel del segundo ciclo, tres trabajos de secundario, uno del básico, dos del orientado, y un trabajo de nivel superior. Esos trabajos tienen que ver con determinadas áreas, matemática, naturales, ciencias sociales y educación tecnológica. ¿Ya se conoce cuándo y dónde va a ser la próxima instancia? En la ciudad de Santa Fe, 12 y 13, 14 de agosto. Después, la instancia nacional, este año se repartió en tres ciudades, nivel inicial en la ciudad de Buenos Aires, nivel primario en la ciudad de Salta y nivel secundario en la ciudad de Iguazú. Y el nivel superior, de acuerdo sea la temática, si es de nivel inicial va a Buenos Aires, si es de nivel primario a Salta y si no, en la ciudad de Iguazú. Así que, bien federal. Bien federal. Gracias, Marcela, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar presentes, que ayudan a divulgar esto. ¡Suscríbete al canal!